Queremos conocer esta mañana qué son esas plantas de biogás, qué son esas instalaciones. Cada vez que estamos oyendo hablar más de este tipo de industria, ¿no? Planta de biogás. ¿Qué es el biogás? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se transporta? ¿Qué se hace con él? Vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos y hemos recorrido a un experto, como es Fernando Suárez, a quien paso a saludar en este momento. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Fernando es ingeniero agrónomo, tiene experiencia en el tratamiento de residuos agroindustriales y ganaderos, pertenece a la Fundación Nueva Cultura del Agua y también a la Asociación Española de Biogás. Fernando, ¿qué es una planta de biogás? ¿Cómo lo definimos? Pues una planta de biogás es básicamente una planta que transforma la materia orgánica contenida en distintos tipos de residuos, desde los depuradores, residuos ganaderos, incluso de residuos orgánicos urbanos, toda la materia orgánica, mediante un proceso de digestión anaerobia, o sea, sin ausencia de aire, en básicamente gas metano, ¿no? Que es lo que forma el biogás. Esa siguiente pregunta, ¿el biogás qué es? El biogás es un gas, lógicamente, que contiene alrededor de un 60 o 65% de metano y el resto es casi todo CO2, dióxido de carbono, y pequeñas cantidades de dióxido de azufre y de algunos otros contaminantes, pero ya en cantidades muy pequeñas. Básicamente el 60 y pico por ciento es metano, que es el componente del gas natural, y el resto, sobre todo, dióxido de carbono, CO2. El hecho de que sea bio, ¿a qué se debe? ¿Por qué esa denominación? ¿Precisamente por el origen de los combustibles con los que se puede elaborar? Claro, es un gas renovable porque precisamente frente al gas natural que viene de origen fósil, el biogás procede de materia orgánica que se puede reponer otra vez en tiempos cortos. Queda explicado. Bueno, nos has hablado de los productos que se pueden utilizar para generar, para crear ese biogás. ¿Con qué se suele hacer habitualmente en las plantas de biogás que puedan existir ahora mismo? Pues hay tres tipos básicamente de plantas, ¿no? Bueno, hay un cuarto que va reduciéndose poco a poco, que es el que más se produce ahora en España todavía, que es de vertederos, los vertederos de materia orgánica que se pinchan y el metano que hay de interior se puede aprovechar, pero como, vamos, los vertederos ya no se puede llevar materia orgánica, poco a poco no se va a poder llevar materia orgánica, y entonces se va a extinguir. Entonces los tres orígenes básicos son los nodos de depuradora, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, la famosa bolsa marrón separada, y los residuos ganaderos y agroganaderos, o también agroindustriales, en el sentido de que sean residuos mataderos y tal. Indudablemente también se pueden utilizar residuos de cultivos, cultivos que no sean utilizables para alimentación. Entendemos, cuando dices cultivos, residuos también forestales, y lo digo porque en el proyecto de planta de biogás, en las últimas semanas hemos conocido más detalles que proyecta la Diputación Provincial de Cuenca dentro del parque científico y tecnológico que quiere construir en Los Palancares, se habla del uso de residuos forestales, según también la idea para esta planta de biogás del Centro Nacional del Hidrógeno de Puerto Llano, que son los que están colaborando con la Diputación. ¿Ese es otro de los elementos con los que se puede hacer biogás? No. Normalmente los residuos forestales tienen unas cantidades muy importantes de ligninas, tenían que sufrir un proceso de hidrólisis muy costoso y difícil, y produciría una cantidad de biogás que además sería, bueno, pues prácticamente sería más costoso preparar el producto que producir el biogás. Entonces, lo que sirven los residuos forestales básicamente es para añadir a la fracción, al compost normalmente, se pueden utilizar a veces residuos de pola y tal, para estructurar el compost, que es la parte que no hemos comentado, pero que es fundamental que hablemos qué pasa con el digerido del biogás, porque una parte se produce un biogás y por eso aparece un producto digerido, que ahí suele estar el problema. Entonces, el residuo forestal no sirve básicamente para producir biogás, salvo pequeñas cantidades, y de la parte menos dignificada, y puede servir como estructurante para el compost. Sí que servirían para el tercero, o sea, hay tres tipos de gas renovables, el biogás, el hidrógeno, y el tercero sería el gas de síntesis, que está poco desarrollado y es difícil que se desarrolle. Ahí sí que se producían, podían producir procesos de gasificación térmica, y ahí sí que los residuos forestales podrían producir gas renovable, que no sería biogás en este caso, sino otro gas renovable. Pero no es el caso, este no es el proyecto que hay ahí. ¿Se están utilizando en las fábricas de biogás, que están funcionando ahora mismo en España, purines para la elaboración de ese producto? Vamos a ver, en gran parte de la biogás que se produce no viene de ahí. El potencial que hay con purines en principio es elevado. Lo que pasa es que utilizar solo purines en una planta de biogás es casi imposible por la baja rentabilidad. Los purines tienen dos aspectos fundamentales. Uno, producen poco biogás, porque tienen poca materia orgánica, con lo cual habría que utilizar otros codigestos. Y dos, el digerido que procede es complejo de tratar, a no ser que haya una aplicación directa al campo, porque hay una superficie grande y se puede aplicar al campo. Si no, el coste de tratamiento del digerido sería elevadísimo. Es elevadísimo. Entendemos que, por lo tanto, no es la materia prima fundamental para elaborar el biogás, aunque se usa. Sí, es una materia, digamos, que por el volumen que tiene, puede ser fundamental, pero siempre ha acompañado de otras cosas. Has hablado, por ejemplo, de... Pero eso es fundamental, no tanto como producción de biogás, sino como sistema de, bueno, de eliminar las potenciales emisiones de metano que se producirían si el purín se dejara libre, libremente aplicado. Has hablado del uso de la basura orgánica. Se están poniendo en marcha ya procesos para la separación. El contenedor marrón es el próximo que vamos a ver, además, dentro de poco, también en las calles de Cuenca y de sus pueblos, para que echemos ahí esos residuos orgánicos de nuestros hogares, de nuestra basura. Ese sí que es un elemento con el que se elabora biogás, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y con el purín también, lo que estaba comentando es que con purín solo es difícil. Es difícil, es fácil, pero es difícil rentabilizar, porque produce muy poca cantidad de biogás, ¿no? O sea, si comparas con otros residuos, pues a lo mejor produce cinco o seis veces o diez veces menos volumen por tonelada que cualquier otro, que muchos de los restos de los residuos orgánicos. Y además, como contiene nitrógeno, el digerido, pues sigue teniendo las mismas propiedades contaminantes de cara a la famosa contaminación por nitratos que el producto antes de digerirse, ¿no? Entonces requiere un tratamiento del digerido que normalmente suele ser costoso. Fernando, ¿qué se hace con ese biogás? ¿Cuál suele ser su destino? ¿Cómo se transporta? ¿Cómo llega desde la planta de producción hasta donde se vaya a consumir? Vamos a ver, el biogás hasta ahora se utilizaba en uso directo en producción de energía eléctrica con motores, pero eso actualmente tampoco es... por eso no se ha desarrollado, no ha sido rentable, porque requería subvenciones que en otros países sí que ha habido, en España no. La gran oportunidad surge ahora con el tema del biometano, o sea, con el desarrollo de los gases renovables en Europa, debido a gran parte también ahora a la problemática de Rusia, de la guerra de Ucrania. Entonces hay un plan europeo de lanzamiento de los gases renovables, entre ellos por supuesto el biogás. Entonces, el biogás ahora mismo, digamos, no sé, sí que tiene un potencial uso como biometano. Para eso lo único que hay que hacer es un proceso que se domina upgrading, que es concentrar el biogás pues del 60 al 75 al 90 y pico por ciento. Ese biogás, una vez esté concentrado, con una ligera presión se puede introducir un gasoducto, pero para eso hay que tener un gasoducto cercano, porque el costo de un gasoducto y menos de una planta como la de la que se pretende, he visto que se pretende hacer ahí en Cuenca, en la cual es de muy pequeña producción, pues sería enorme, ¿no? Entonces, o hay un gasoducto cerca o, si no, hay que ir a otros usos como usos directos de automoción, como gas natural licuado, como gas natural, o sea, o perdón, como GNL, o como gas natural a la presión. Entonces, esos son los usos. En este caso sería por automoción, sí. Decía, ¿una planta de biogás no produce hidrógeno? No, no, en absoluto. O sea, cuando hablamos de hidrógeno verde no estamos hablando de lo que se produce en una planta de biogás, por aclarar ese concepto también. En absoluto, el hidrógeno verde viene por otro camino, es un proceso al que va el agua, se hace una hidrólisis del agua mediante energía eléctrica, que normalmente se entienda que, vamos, suele ser de origen renovable, pues, no sé, eólica o solar, conocemos algunas plantas fotovoltaicas para el hidrógeno verde. No tiene nada que ver, ni hay a priori ninguna simbiosis importante entre las dos instalaciones. Bueno, he visto que conoces el proyecto de esa planta de biogás de Cuenca, ¿qué te parece? Pues me parece que no tiene nada que ver con el hidrógeno. Quiero decir, a mí me presentaron primero un proyecto, que era un proyecto de biogás, que además estaba equivocado porque en un caso hablaban de unas, no sé, un equivalente a 190 toneladas día y de residuos de purines y 190 de otros residuos, que eso sería una burrada, serían ciento y pico mil toneladas al año, y sin embargo en la parte horaria aparecían como 30 mil toneladas al año, o sea, quiere decir que había algún error ahí en eso, y luego un documento de una empresa en el cual se decía que había un pequeño esquema de una planta de biogás, nada de hidrógeno, absoluto, y que además no tenía ningún tratamiento digerido, entonces cualquier residuo de origen agroanadero tiene que tener un tratamiento digerido. No se puede aplicar al campo, pero para eso hay que hacer un plan de estiércoles, es como si hubiera una producción de estiércoles en la zona, aplicar y hacer un plan de gestión de estiércoles, no tiene nada que ver, no es, en otro documento que he visto ponía agua de proceso, la parte líquida, eso no son aguas de proceso, eso son digeridos líquidos, ¿no? Y eso, pues en principio, si tiene dolija o ganadero, tiene elevadas cantidades de nitrógeno y no son productos que se puedan verter así como así, tienen la misma característica que puedan tener los purines, en principio. Fernando Suárez, como decimos, es ingeniero agrónomo, tiene experiencia en el tratamiento de residuos agroindustriales y ganaderos y pertenece a la Fundación Nueva Cultura del Agua y a la Asociación Española de Biogás.